El Ministerio de Educación en el municipio de Esteli capacita a docentes de preescolar con el objetivo de fortalecer estrategias que puedan implementar los maestros con los niños y niñas en su transición de educación inicial al primer grado de primaria. Se les van a brindar herramientas metodológicas fundamentales que va a permitir y estrategias metodológicas también que va a permitir desarrollar la transición de tercer nivel a primer grado como un proceso, como una transición normal que no les va a causar ese corte. Para los docentes estas capacitaciones son de gran importancia ya que les permite preparar mejor a los niños y niñas para iniciar una nueva etapa escolar como lo es la primaria. A través de las capacitaciones que recibimos nosotros nos vamos superando y vamos implementando más estrategias metodológicas para desarrollarlas en las aulas de clase. También es importante para también así hacerle ver a los padres de familia que ellos deben de aportar también a lo que es el cambio del preescolar al primer grado. A la vez los docentes del municipio de Esteli recibieron material didáctico por parte del gobierno sandinista que les permitirá fortalecer su labor educativa. Para los docentes se convierte en elementos y herramientas fundamentales también porque vienen a contribuir a mejorar la calidad de su trabajo con la entrega de estos maletines escolares. Con la entrega de estos materiales didácticos y las capacitaciones que el Ministerio de Educación imparte, se pretende mejorar la calidad educativa en el departamento de Esteli. Con cámara de Oscar Mesa les informó Bismarck Briones.